Luna nueva en el signo de cáncer y los pronósticos astrológicos del 1 al 7 de julio. Como cada semana les traemos cuáles son las energías más destacadas para este comienzo de mes calendario. Comienza el mes de julio, pero con la luna nueva comenzamos un nuevo mes lunar, un nuevo mes energético. Bienvenidos al Centro Astrológico Astlan. Ya comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con el pronóstico de esta semana. Dentro de eso mencionamos la luna nueva de cáncer que va a ser el día 5 de julio. Vamos a comenzar con eso. Luego vamos a hablar de las energías generales en la segunda parte para lo que es esta semana del 1 al 7 de los eventos más importantes y más destacados. Y luego vamos a ver un recorrido por el recorrido de los tránsitos día a día, desde el lunes al viernes, como hacemos todas las semanas. Algo importante a destacar es que pueden ver los pronósticos, dos últimos pronósticos que hicimos anticipatorios de los eventos más que salieron a la luz estas últimas semanas. Primero de todo hicimos un video hace dos semanas que se llamó crisis del liderazgo. Bueno, invitamos al público a que nos cuente qué han observado de la crisis del liderazgo a nivel mundial. Cuando decimos crisis vamos a ir a su etimología. La palabra crisis quiere decir cambio de gran envergadura, de gran impacto. No necesariamente es algo negativo, pero es un cambio de gran impacto. En general asociamos las crisis, los seres humanos, como algo malo. Bueno, obviamente que cualquier cambio choqueante produce una conmoción. A nivel de la psicología humana, obviamente eso se experimenta como algo en apariencia negativo. Pero cuando recibimos un shock, si nos ponemos a reflexionar acerca del significado de ese shock, después vemos que no era negativo si hay una reflexión ulterior, una meditación sobre el evento. Crisis del liderazgo quiere decir que todas las personas en situación de liderazgo en las últimas semanas, o sea, no es por un aspecto astrológico, aclaremos, no podemos reducir la astrología a un solo factor, pero sí un indicador era el aspecto que hubo durante una semana y más del planeta Neptuno con el Sol, siendo Sol el símbolo de los líderes mundiales y cualquier persona en situación de liderazgo. Dijimos que en lo individual esto nos daba la oportunidad de replantearnos cómo nosotros estábamos ejerciendo liderazgo sobre nuestra vida. Y en lo mundial, en los políticos mundiales o personas en posiciones de organizaciones espirituales, iba a haber grandes cambios, grandes movilizaciones, que ya veníamos hablando de eso, primero todos los planetas en Géminis y después pasaron a cáncer. Fue así, miren esta semana los acontecimientos que hubo, donde hay cambios importantes en las primeras potencias mundiales en cuanto al liderazgo mundial, cuestionamientos, cambios, replanteamientos, muy importantes por un lado. También en el último pronóstico avisamos de que iba a haber mensajes importantes. Mercurio asociado al periodismo, a la información, y hablamos de que había un encuadramiento planetario, que continúa este encuadramiento planetario, que fue una de las noticias mundiales de la semana, la liberación de este personaje que estaba preso en Inglaterra y que tenía que ver, dijimos, con el encuadramiento de fuerzas de todos los planetas encerrados entre Mercurio y Plutón. Y dijimos que Mercurio era el mensajero de los dioses, trae mensajes, la comunicación. Esto está saliendo a la luz un montón de cosas a nivel mundial, cambios importantes que tuvimos a nivel mercurial. Así que las energías, es evidente que está marcando el ritmo para los que lo estudiamos, no para los que no lo estudian. Entonces, invitamos a más personas a estudiar sin prejuicio, sobre todo aquellas personas, no ya las que creen en la astrología, sino las que no creen en ella, que la pongan a prueba. Que se hagan una carta natal, que se hagan una revolución solar, con alguien de su confianza, pongan a prueba la astrología. Van a ver ustedes cuántos temas les descubre. Que se hagan un psicodiagnóstico con una carta natal, así como se lo pueden hacer con un profesional que hace los diagnósticos psicológicos o una terapia. Se pueden poner a prueba una carta natal. Los muy descreídos, los invitamos a que se haga una carta natal, con nosotros o con quien sea que les dé confianza, y van a ver cómo funciona la astrología. Ahí se terminan todas las argumentaciones en contra. Si la persona que les lee la carta natal o la carta astral sabe hacerlo bien, les va a decir cosas muy reveladoras de su vida, cosas que lo van a dejar shockeados e impactados. Interesante comprobación de la astrología. Ahí se termina toda la discusión de que si el planeta está cerca, de que si está lejos, que si la gravitación, que si la luna. Todas las argumentaciones que son descalificatorias, porque en cualquier ciencia lo que hace es que se la pone a prueba. No frente a dos ideas del que no sabe. La tengo que poner a prueba en sus propios términos. Si yo quiero poner a prueba la medicina, la pongo a prueba con médicos. No la puedo poner a prueba desde mi saber que no sé nada de anatomía o nada de biología. Vamos a ver qué propone esa ciencia, qué resultados da. Claro que hoy hay mucha confusión, como en cualquier planteamiento, donde hay propuestas que no obedecen al alcance de lo que debería ser la astrología. Como todo lo que se difunde masivamente hoy en redes sociales y demás, consideramos que hay muchas cosas disparatadas, estamos de acuerdo, pero eso pasa en todos los ámbitos del saber, no solamente en la astrología, pasa en todas las ciencias, puede haber todo tipo de disparates. Puede haber edificios mal hechos de parte de la ciencia de arquitectura, puede haber puentes mal hechos, puede haber un mal manejo de la energía nuclear, puede haber un mal manejo de la medicina, puede haber un mal manejo de los aspectos legales y hay un mal manejo también seguramente de la astrología. Como es más invisible el observar la influencia astrológica, ¿se puede prestar a más confusión o difusión de esos límites? Bueno, todo se presta mucha confusión en esta época y la astrología es una de las cosas más que se presta confusión. Pero no hay problema porque se puede poner a prueba, eso proponemos. Por eso anunciamos cuestiones anteriores, véanlo con atención lo que vamos describiendo en el pronóstico y observen lo que sucede en el mundo en el escenario mundial. No necesitamos dar nombres y apellidos, o sea, no podemos subestimar a nuestro público. Nuestro público, los que están viendo este material, están muy bien informados, todos hoy, los que están viendo esto están muy bien informados, así que vayan siguiendo lo que vamos diciendo y traten de observar lo que vamos indicando. Bueno, vamos a ver entonces ahora esta alunación. Esta alunación va a ser el 5 de julio, importante, protagónico. Vamos a ver varias cosas, ¿no? Por un lado. Bueno, se da a las 22.57 de Greenwich, para, por ejemplo, los países de Latinoamérica, va a ser 3, 4 o más horas antes, ya casi entrada la noche del 5. Es en el grado 14 de cáncer, a la mitad del signo de cáncer, ahí tenemos la conjunción del Sol y la Luna. Y podemos decir que es una luna donde va, una energía donde va a predominar mucho el elemento agua, porque también está el planeta Venus en el signo de cáncer, y tengamos en cuenta que cáncer está regido por la luna, así que es bastante fuerte eso, y también hay una relación importante del Sol con cáncer. Sumado a esto, el ascendente de la alunación, la naturaleza de este momento astrológico, que recuerden siempre que toda luna nueva, ya lo dice la palabra, ¿no? Marca algo nuevo, marca el inicio de un nuevo ciclo, que se va a desarrollar en los próximos 28 días, así que siempre es importante, con todas las energías que vayamos viendo, de aquí en adelante este mes, volver a esta alunación, ¿no? Porque todos los eventos van a estar contenidos en esta carta. Y sale un ascendente Pisces, casi en 27 grados de Pisces, encuadrado entre Saturno, que hablábamos bastante de Saturno últimamente, porque empezó a ir retrogrado en Pisces. Estacionario. Y lo mismo que Neptuno, ¿no? Los dos en paralelo, los dos planetas de Pisces, cambiaron su sentido, pasando por el periodo estacionario, ya esta semana Neptuno entra a retrogrado definitivamente también. Así que mucha energía de agua tenemos acá, que tiene que ver con la sensibilidad, el factor emocional, lo inconsciente, el predominio de elementos más sutiles en las decisiones, en las cosas que se van dando. Sale muy aspectada la luna también. Armónica, o sea, hay muchos aspectos armónicos. Una relación distinta, bastante distinta, con muchos aspectos armónicos. ¿Armónicos quiere decir que va a ser armónico? Depende. Porque puede ser, pienso que hay que interpretar esta energía en el contexto actual de lo que venimos viendo de las fuerzas cósmicas. En este momento, la palabra armónico no sería tan apropiada para describir los aspectos. Astrología, aspecto quiere decir la distancia de ángulo que está un elemento de otro, o sea, un planeta de otro, el ángulo. Los ángulos actualmente, llamados aspectos en la ciencia astrológica, en este momento son de la categoría de los armónicos, pero en este momento sería más apropiado para entender mejor cómo va a funcionar esto, llamarlo fluidos. Una energía que fluye, que no tiene obstrucción. Ahora, lo fluido, lo que fluye, lo que circula con facilidad, puede ser algo negativo también. Va a depender entonces de esta energía, sobre qué elemento influencie, cómo vaya a operar. Hay mucha fluidez en el movimiento de la energía, en el encuadramiento planetario que tenemos ahora. Todo está encerrado toda esta semana y en la alunación también entre Plutón y Mercurio. Seguimos y va a seguir habiendo muchas noticias, mucha comunicación, mucha comunicación, mucha y por qué mucha, por qué mucha. Vamos a ver por qué mucha. Porque hay un aspecto de Mercurio, fíjense que es el dispositor de Géminis en sextil con Júpiter. Esto aumenta la difusión de conocimientos, difusión de comunicación. Claro que Júpiter en Géminis es una comunicación que tiene aspectos positivos y negativos. Depende cómo esté funcionando esto. Porque Júpiter en Géminis se encuentra en exilio. Así que favorece, por un lado, todo lo que es la comunicación, pero por otro lado hay excesos de información y hay excesos que se cometen en la información. Hay aspectos armónicos entre Júpiter y Mercurio, bastante. También con los nodos forma un aspecto armónico. Hay toda una serie de armonías. Quiere decir que la energía fluye. Ahora, si esta energía fluye en un ambiente caótico, lo que va a fluir es más caos. Si esta energía fluye en un ambiente ordenado va a fluir más orden. Cada uno que esté viendo este video, ¿dónde se ubica uno? O mejor usar un sistema de psicología como el que enseñamos en nuestra escuela, que es la psicología Jung y el cuarto camino a Urdiev, ¿dónde? Nos dice lo siguiente y te pregunta y les pregunta lo siguiente. ¿Estoy funcionando según el accidente en mi vida? Es decir, ¿dejándome llevar por cualquier cosa? ¿O estoy funcionando según mi destino? No según lo que dicen todos que hay que hacer, según las modas, según lo que veo en el celular. ¿Estoy reflexionando? Pregúntense ustedes. Más allá de argumentar ahora o de estar muy preocupados inmediatamente de rebatir esto que estamos diciendo. Pregúntense ustedes. ¿Me detengo todos los días, aunque sea 10 minutos, 5 minutos, a hacer un análisis sobre lo que estoy pensando, sintiendo y viviendo? Si no estoy haciendo eso, estas energías de fluidez van a funcionar sobre una mentalidad en caos. Si estoy pudiendo hacer eso, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, algunos muy engreídos van a decir yo estoy todo el día en ese estado. Bueno, qué bueno, pero vamos al resto de nosotros los humanos. 5 o 10 minutos, 20 con suerte. No importa no sentarme en un almohadón a meditar, eso también, pero no es lo mismo lo que estoy diciendo. Digo agarrar un papel y un lápiz, sentarnos, este es nuestro consejo, con un milá, agarrar un lápiz, un papel y ver 5 o 10 minutos qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Luego puedo hacer también una meditación sobre eso si quiero, pero volcarlo ahí, verlo o grabarlo, decirlo en un audio y escucharme si me cuesta escribir. Algunos pueden dibujarlo si saben dibujar muy bien, si saben dibujar sus pensamientos y sus emociones. Yo no sé dibujar bien así que no lo podría hacer dibujando. ¿No? alguno lo puede tocar en el piano si sabe componer ese estado y grabarlo y asociarlo. Entonces, acá, estoy haciendo eso conmigo, voy a poder expresar entonces la energía de fluidez de otra manera. Si no, la energía de fluidez va a caer sobre un estado de caos, caótico y va a predominar una energía lunar marcial en todo este proceso que es la parte más mecánica de la energía. Mucha violencia. Si no hay fluidez, ¿qué vamos a tener como protagónico en esta alunación? Tenemos un parte mayores posibilidades, parte fortuna, a nivel mundial hablamos. Después hay que ver, hay que calcular la alunación para cada país o región. ¿No? Vamos a tener a Neptuno ahí y a Saturno. Es lo místico. Va a haber una importante influencia de personas muy conectadas con el misticismo a nivel mundial. Una influencia muy fuerte, muy poderosa, sobre todo entre el 5 y el 6 de julio. Muy potente, muy poderosa, muy positiva. O sea, hay seres espirituales en nuestro planeta. Usted va a decir, este está hoy que se tomó, pero no importa, no me tomé nada. va a haber una influencia a partir de este momento poderosísima sobre todo el planeta de personas que estén auténticamente con una energía de amor a la humanidad. La compasión, ¿no? Que es Pisces, Noctuno. Completamente. Una energía de compasión que la vida y gente más consciente está emitiendo sobre otros. Muchos van a decir que lo están haciendo, pero no los que lo digan. los que con sus actos lo hagan. Entonces, esto es otra cosa. No se trata de que uno diga, si uno dice, yo soy una persona consciente, alcancé esto a lo otro, es para desconfiar bastante si hace mucha propaganda de sí mismo. ¿No es cierto? Sí. Si hace mucha propaganda de sí mismo, es para desconfiar. ¿No? Así que, observemos esto con Neptuno. También Neptuno si fluye negativamente, va a ser engaños y estafas en todos los niveles. También, porque es la energía que también está muy preponderante aquí. ¿No? Varios planetas retrógrados. Ya tenemos tres planetas retrógrados. Luego, el que sigue retrógrado, si vemos las efemérides astrológicas, va a ser acá, un segundito, ya les indico. El que sigue en retrogradación próximo es Urano. Urano sigue en retrogradación. Recién después va a ser Júpiter. Urano recién va a la retrogradación en septiembre y vamos a tener recién en octubre a Júpiter. Estas son las fuerzas que tenemos viniendo ahora pronto. es una alunación signo de Pisis. Muy destacado el hecho de que en esta alunación los dos planetas que acaban de ir retrogrado y el ascendente mundial Pisis. Después tengo que ver la carta para cada país. Dos eventos, varios eventos va a haber esta semana. Todas las personas que estén cumpliendo años van a cumplir varios un día o un día después con esta alunación cercana. Con la luna en cáncer. O sea, los que cumplen años el 5. ¿Qué día cae el 5? El viernes. Los que cumplen el jueves, el viernes o el sábado en general van a tener la luna en cáncer. Muy poderoso este cumpleaños. Estudienlo bien. Va a ser poderoso. Todos los que cumplan ahí mucha energía de cáncer. Porque va a estar la luna este año ahí para todos los que cumplan ese momento. Y algunos van a cumplir este día con esta alunación o al día siguiente con la luna conjunción Venus a la tarde siguiente. Poderoso. Eso también. En buen aspecto. Es una oportunidad para fluir no en el caos. Entonces puedo empezar con este análisis. 5 o 10 minutos. Puedo estudiar algunas técnicas psicológicas. Nosotros enseñamos en esa escuela esas técnicas. Así que también pueden estudiar con nosotros el aspecto psicológico. porque estudiamos profundamente la mente con la psicología Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Y además con un método que ya tiene 60 años de pasar pruebas que es la enseñanza de nuestro maestro conjuntamente con la enseñanza de Cargo y el cuarto camino de Gurdjieff. Tenemos ahí entonces u otras técnicas que a ustedes le dé confianza. Tenemos una oportunidad especial los que están cumpliendo esos tres días una energía importante. También para poder ver de fluidez como lo usemos después dependerá. También personas del signo de Tauro las personas de los signos de agua y las personas de Virgo o sea Pisces Tauro Cáncer Virgo Scorpio particularmente va a haber una energía de fluidez Scorpio ciertas tensiones porque está Marte y Urano ahí pero después tiene fluidez también si puede sobreponerse a lo de Marte Urano especialmente esos signos cómo expresen la fluidez puede ser desde el caos o desde su propio destino su propia individuación su propia vida esto va a ser lo que podemos decir de esta lunación y eventos importantes dijimos influencia muy positiva de personas espirituales que nos están dando ayudas y por otro lado también países que cumplen con cáncer Estados Unidos va a ser su revolución solar esta semana el 4 de julio vamos a hacer un video especial sobre la revolución solar de Estados Unidos vamos a hacer un video también sobre la revolución solar de Argentina estamos teniendo poderosas energías grandes cambios cuando hay revolución solar un cumpleaños cambia todo el escenario Estados Unidos va a ser significativo esta semana es muy importante para ese país todos los países cáncer no solamente Estados Unidos y Argentina y otros países también cáncer como Colombia Venezuela exactamente según las cartas astrológicas de su fundación así que es importante también todo eso bueno acá ahora vamos a ir a segunda parte ¿no es cierto? los vamos a invitar a dos cosas por un lado tenemos el curso de astrología y también tenemos la consultoría astrológica ahora les vamos a contar bien de qué se trata la consultoría astrológica el curso de astrología y cuando volvemos del corte los vamos a invitar a si vos querés hacer algo ahí los vamos a invitar al nuevo curso de astrología para conocer la carta natal bueno acá les vamos a dejar la invitación para los servicios astrológicos que tenemos que ahora les contamos acá en el aviso bien los invitamos los que quieran conocer en profundidad su carta natal o astral también tener un pronóstico personalizado para su año al momento de su cumpleaños con la revolución solar a que nos consulten por nuestros servicios astrológicos de guía personalizada donde también otros temas que se pueden abordar es la astrología para los emprendimientos elegir el momento más propicio para lanzar una actividad económica también asesoría en finanzas para inversiones según la ayuda que nos den los planetas a cada momento astrología para el crecimiento espiritual como trabajar y mejorar nuestro carácter y también relocación que son los estudios para elegir los lugares más propicios para pasar el cumpleaños con la revolución solar o para quienes quieran hacer un cambio de vida un cambio de ciudad o de país también consultar los lugares propicios la consultoría astrológica que ofrecemos es una entrevista en vivo con nosotros algunos de los astrólogos de la escuela Tlán con 60 años trabajando enseñando la astrología la psicología transpersonal y asesorando a personas y a empresas y a grupos desde la astrología si quieren usar la astrología para su empresa pueden hacer un emprendimiento mejorar temas de la empresa contratar personal siempre la astrología es el mejor psicotest para poder ver y contratar por ejemplo también personal una guía importante para poder armar equipos de trabajo todo esto nos provee la astrología encarar una mudanza todo esto nos va a permitir una consultoría astrológica además de que también hay usos terapéuticos de esta herramienta bueno les dejamos acá la invitación tienen los teléfonos y a continuación van a poder entrar en contacto con nosotros Astrológico Astlan la Escuela de Psicología y Filosofía Astlan te invita a este curso de nivel inicial donde vamos a aprender las bases para leer la carta astral desde el Centro Astrológico Astlan con 60 años en la enseñanza en este curso aprenderás los elementos principales para comenzar con la lectura de los temas más importantes de la vida a través de la carta natal les daremos el saber básico para que conozcan los símbolos astrológicos y de esa forma cuando veas una carta astral sabrás de qué se trata de regalo para todos los que se anoten a este curso de Astrología para el Éxito van a tener el dibujo de su carta astral tal y como la confeccionamos en nuestro Centro Astrológico para ver más información y poder inscribirse pueden ver debajo de aquí te esperamos chau bien ya estamos de vuelta para ver ahora la guía día por día para esta semana comenzando con el lunes primero de julio que vamos a tener a la luna pasando por el signo de Tauro importante estos días de luna en Tauro porque estamos teniendo a Marte en Tauro a Urano en Tauro y parte de tantos eventos que estamos viendo en estas fechas tan concretos tan contundentes tiene que ver con toda esta energía de Tauro que es el signo de la Tierra seguimos en estos siete años de Urano en Tauro que empezó en el 2018 donde de aquella fecha para acá si vamos haciendo una recapitulación la vida en la Tierra nuestra vida concreta cambió radicalmente y cada vez que pasan planetas por Tauro estando Urano allí se vuelve a activar esta energía bueno a prestar atención sobre todo el día lunes y luego vamos a ver también el martes que la luna va a estar allí dinamizando a Marte da un impulso a actividades a cambios y realizaciones lo mismo el lunes que da la conjunción con Urano mencionando otros aspectos el martes perdón otros aspectos que van a ver estos días importante que es el cambio de signo de Mercurio el martes 2 de julio entra Mercurio en el signo de Leo va a estar allí hasta el 25 de julio es una energía que estimula mucho a Mercurio a la comunicación de un modo leonino con fuerza con pasión con calidez con entusiasmo para quienes se dediquen a tareas de la comunicación o para estudios también Leo es uno de los signos también esto lo comparte un poco con Acuario que son el eje de la creatividad Leo es la inspiración es la energía del sol de vida así que podemos estar en un momento en el que nuestras ideas se vuelven muy vivaces tenemos más más energía más ocurrencias para llevar a cabo nuevos proyectos o también para transmitir ese entusiasmo esa vida a través de la palabra a los demás la precaución que siempre hay que tener con un Mercurio en Leo es la tendencia a las exageraciones al drama puede ser también excesivamente dramático en la comunicación es uno de los signos más teatrales Leo en el zodíaco y también al ser tan pasional puede faltarle a veces cierta claridad o objetividad puede quedar como muy entusiasmado pero no ver las cuestiones prácticas a la hora de llevar a cabo los análisis por ejemplo atención sí igualmente con Mercurio antes de pasar a las otras energías porque sí hay que mencionar que estos primeros días de Mercurio en Leo va a estar en oposición con Plutón entonces hasta el 4 de julio va a ser esta oposición es una tensión donde puede haber una tendencia a una comunicación muy abrupta algo que tienen los signos de fuego en relación a Mercurio es que pueden ser muy directos muy francos y en esa sinceridad pueden lastimar así que cuidado a las palabras hirientes o comentarios con una doble intención aunque al ser un signo de fuego se va a notar mucho a la intención entonces prestar atención a las discusiones a no entrar en discusiones innecesarias a controlar la palabra que es necesario comunicar en este momento ¿no? cómo decirlo y prestar atención a contratos a firmas que también tiene que ver siempre eso con Mercurio los trámites los temas burocráticos están regidos por Mercurio atención porque con Plutón a veces pueden haber cosas ocultas o no muy claras entonces va a haber que revisar bien si seguimos viendo temas importantes de la semana el día miércoles la luna va a estar en Géminis en una conjunción con el planeta Júpiter da aspectos armónicos esta lunación aspecto armónico a Mercurio así que favorece las cuestiones de la comunicación que hablábamos recién también esta semana el planeta Neptuno como mencionábamos al principio ya va a ir retrógrado fíjense que lo empezamos a dibujar con la R porque ya va a estar retrógrado y sí que estos días en que la luna está pasando por Géminis tanto miércoles como jueves pueden ser días un poco más inestables en cuanto a al estado de ánimo a las decisiones a tomar porque la luna va a estar en cuadratura con Saturno primero y con Neptuno especialmente el día jueves que este es el día de de la conmemoración de la independencia de los Estados Unidos luego vamos a traer la revolución solar que hay que calcularla para ver el momento exacto en el que comienza el evento astrológico pero sí llama la atención que Estados Unidos tiene ascendente Géminis así que la luna para la fecha del cumpleaños del país va a estar pasando por su por su propio signo luego ¿qué más tenemos? otro aspecto importante de la semana y que se relaciona con con la luna nueva que es la carta que ponemos acá vamos a poner directamente la luna nueva para que puedan ver esto bueno estas armonías que vos mencionabas que se van a dar con la lunación desde cáncer esto es el viernes claro el viernes y el jueves también la luna va a estar parte en cáncer sábado también pero especialmente el viernes fíjense que se da toda una serie de armonías de cáncer a Tauro lo que mencionamos en la luna nueva y a Saturno en Pisces este sextil entre entre Marte y Saturno va a estar toda la semana así que favorece energía de acción con orden ¿no? porque Saturno ayuda a planificar a estructurar da resistencia a la fuerza que Marte está imprimiendo en la materia para transformarla para concretar así que puede ser un momento en el que ciertas acciones que hagamos sean más eficientes sean más prácticas incluso salgan más fácil si nos conectamos con esa energía que si la lleváramos a cabo en otro momento ¿no? después el sábado es la conjunción de la luna con Venus favorable para la expresión del mundo de los sentimientos de las emociones a nivel de la familia de los afectos íntimos con cáncer hay toda una armonía también a Urano en Tauro y a Neptuno así que también es un día donde estas acciones del misticismo y esta expresión del misticismo se va a poder ver más claro también muy importante este día en varias tradiciones y para terminar vamos con el domingo 7 que la luna va a entrar en Leo atención a las primeras horas del día porque activa esa tensión con Plutón así que va a ser un día en el que al principio del día es cuidar especialmente la palabra y la tendencia leonina a la exageración con la luna allí bueno revisar qué hace falta expresar en ese momento a nivel emocional y qué puede ser reservado para otro momento más calmo a nivel emocional bueno esas son las energías para esta semana dejamos acá para que le den me gusta se suscriban al canal activen las notificaciones y esperamos sus comentarios también sobre lo que comentábamos al principio qué cosas han observado sigan siguiendo los pronósticos qué cosas van observando que se cumplen a nivel mundial y a nivel personal porque estas energías nos afectan a todos en nuestra vida individual así que gracias a todos y hasta la próxima chau chau